Sí, la verdad que muy contento porque se ha desarrollado una muy buena actividad aquí en Selva del Río de Oro y en la de Uviji también, conversando con los vecinos de la localidad y fundamentalmente en la construcción de esta alternativa que es el Frente Ser, acompañando a Roberto que es nuestro candidato de intendente, a todo el equipo en realidad, conversando con todos, escuchando sus inquietudes, sus proyectos, sus anhelos, compartimos la idea de que la política tiene que cambiar para que cambien los gobiernos, no se trata solamente de cambiar quién está al frente, sino la forma de hacer las cosas, que la gente sepa que no puede existir persecución política, discriminación o solamente respuestas para algunos sí, para otros no. Estamos convencidos de que el cambio estructural tiene que nacer en la política y fundamentalmente buscando valores, apostar a las prioridades que tienen que ver a veces con el confort, pero que también tiene que ver con el ser humano. Bueno, hoy la alimentación y la salud son prioritaria en cada municipio, la seguridad, la educación, la posibilidad de apostar al arte, a la cultura, al deporte, como moderadores de valores. Bueno, es un gusto siempre estar con la gente, como siempre lo venimos diciendo y como venimos caminando acá con Roberto, con Lucía, que bueno, digo como que confluyen las dos edades o las distintas edades de la vida, digo yo, porque bueno, Roberto con años a lo mejor igual que yo, pero también Lucía, gente joven, que la verdad que es lo que nosotros siempre destacamos en nuestro espacio, que abrió las puertas y recibe a toda la gente que se quiera sumar independientemente de donde venga. Nunca les preguntamos de dónde vienen, solamente decimos que sumamos y queremos crecer en esta construcción que estamos haciendo a lo largo y ancho de la provincia del Chaco y que queremos ser la alternativa que la gente encuentre este 17 de septiembre cuando entre al Cuarto Oscuro. Sí, estamos reunidos acá con Gustavo, con Vivian, con una alternativa local para nuestro pueblo, para la UIGI, para hacerlo alrededor o para solucionar el problema de la gente, para construir algo de que sin duda a partir del 17 de septiembre vamos a estar trabajando para el bien de la gente y para toda la transformación de esta parte de nuestro pueblo, con el acompañamiento de varios espacios, con Gustavo, con los chicos, con los jóvenes, con algo importante que lo vamos a tener para el bien de todos, para el bien de la gente, por sobre todas las cosas. Gracias por todo, le damos la bienvenida a Gustavo, a Viviana, gracias por venir a Selva Río de Oro y la reunión que tuvimos fue bien, le agradecemos y queremos que confíen y que este partido no le va a fallar y vamos a ser para todos.